Paren todo, la cantante y actriz Ninel Conde ha dejado a todos boquiabiertos con su más reciente publicación en Instagram, pues sus seguidores no pueden creer el radical cambio en su apariencia. ¿Es realmente Ninel Conde? Quédate en este video para descubrir lo que esconde la nueva apariencia del bombón asesino. Y más bien, parece haber asesinado el rostro que un día conocimos todos. ¿Nueva cara? En las últimas fotos publicadas por la intérprete de Bombón Asesino, se hacen notar con facciones más finas, labios más gruesos y un rostro visiblemente más pequeño. Es como una Barbie, pues muchos creen que se excedió con el plástico. Eso sí, y es algo que nadie puede dudar, y es que la actriz mexicana no para de hacer ejercicio y no duda en lucir fajas que le hacen ver una figura más delgada. Pues así consiguió esa cinturita de la que tanto habla, pero tampoco se niega que tiene arreglitos por aquí y por allá, pues parece no saciarse de la belleza natural que ya tenía. Sí, al parecer su canción más famosa de hace 18 años habla más de su presente que de su pasado. Pero es que hay algo que parece no haber entendido Ninel, y es que si sigue cambiando su rostro de la noche a la mañana, ni su familia ni sus amigos más cercanos podrán reconocerla. Y aunque algunos de sus seguidores no han tardado en especular sobre posibles arreglos estéticos, Ninel Conde se ha tomado la molestia de limitar los comentarios de redes sociales como su Instagram. Además de molestarse en borrar todo comentario negativo en contra de su apariencia. Y es que esta acción no solo la realizó mediante su Instagram, pues en TikTok no tiene ni un solo comentario. Y esta vez ni negativo ni positivo. ¿Se habrá cansado de recibir comentarios sobre algo que vea al espejo todos los días? ¿O quizá realmente no tiene esa apariencia? Resulta que existen médicos cirujanos y profesionales en estética que aseguran que el cambio de su apariencia no necesariamente se debe a un proceso quirúrgico o de arreglitos. Pues existen aplicaciones que diseñan el rostro de una mujer como de muñeca. A nivel de lo que son los cachetes, así como también a nivel del chin. ¿Será puro filtro o es que abusó de las agujas? Bueno, eso solo lo sabrá ella. Y sus cirujanos. Mientras algunos aplauden su apariencia rejuvenecida, otros cuestionan los posibles procedimientos estéticos a los que se ha sometido. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los cambios son para mejor o prefieres su apariencia anterior? Déjanos tus comentarios y comparte este video. Y no olvides suscribirte a esta página si te ha gustado el video.